Y unidos haciendo el amor encontrarás la calma Tu almón que me dedicaría a purificar tu alma Y tú sigues la vida pero a tu manera En busca de otros sueños de cruzar fronteras Y te encontré la forma de comprar tus besos Porque tú tienes precio No me importa que haces, no quiero explicación Yo quiero estar contigo, ponle precio a tu corazón Y no, 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 no me hagas más sufrir Por tu amor morena, si yo te quiero, si yo te adoro mami Si estoy loco yo por ti No me importa que haces, no quiero explicación Y tú serás para mí No quiero estar contigo, ponle precio a tu corazón Mami, si lo único que he hecho es Brindarte al cielo y la luna Amame como soy y quiérame sin temor Que yo, que yo no tengo fortuna No me importa que haces, no quiero explicación Solo un cuartico en la luna Solo quiero estar contigo, ponle precio a tu corazón Y dime, y dime, y dime mami Y dime cuánto, dime cuánto Y dime cuánto Pa' yo saber si me mando Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami Dime cuánto Todos los días yo rezo y le pido a los santos Y dime cuánto Pero dime cuánto Pero dime cuánto Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami Dime cuánto Entonces dale mami Y dime cuánto Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami Dime cuánto Y a la arroyo no Y dime cuánto A la arroyo y bien Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami Dime cuánto Y dime cuánto Cuánto tú quieres morena Dime cuánto Que yo te voy a comprar Y dime cuánto Con el precio de mi corazón Dime cuánto Es que te voy a pagar Dime cuánto No te me hagas derrogar Dime cuánto Lo que tú buscas lo tengo Dime cuánto Yo te daré tu cosita Dime cuánto Y mira cómo te mantengo Vamos A mí no seas tan mala No te hagas tanto derrogar, derrogar Candela Eso que tú buscas es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va Pero aprovecha lo que se te va A mí no seas tan mala No te hagas tanto derrogar, derrogar Eso que tú buscas es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va Pero eso que tú buscas es lo que yo traigo Mami